Cien Fuegos amaneció con la triste noticia del fallecimiento de la doctora Gloria Isabel Lara Calderín, heroína del trabajo de la República de Cuba, con decoración que mereció en 2014. Aunque por un prolongado tiempo lidió con una difícil enfermedad, su deceso a los 72 años de edad ha consternado a los trabajadores del sector de la salud. La doctora Gloria Isabel Lara Calderín era especialista de primer grado en Medicina General Integral, internista de segundo grado y profesora consultante de la Universidad de las Ciencias Médicas de Cien Fuegos. Su trayectoria es excepcional en la asistencia médica, la investigación y en la docencia, avalan un amplio currículum en los casi 50 años de su quehacer. Ofrendas florales a nombre del gremio, de las máximas autoridades políticas, así como de familiares y amigos, acompañaron las ensequias con guardia de honor, como tributo a la extraordinaria profesional cienfueguera, que legó importantes aportes a la salud en la provincia. Mayelin del Sol, Notisur.